En redes sociales, el Club Querétaro hizo oficial la contratación de Camilo Zambezo, que regresa a los Gallos Blancos después de haber defendido esta playera del 2014 al 2019. El Lobo Zambezo también ha jugado en la Liga MX con Tijuana, Mazatlán y recientemente con el Toluca. Sin duda, Camilo Zambezo, que está por cumplir 35 años, es un jugador bien identificado con la afición del equipo queretano y regresa más maduro y más hecho para defender la playera de los plumíferos. ¡Deportes RTQ!